de la evacuación, de la saturación y de las densidades. En todo esto, vamos a ver cuando la estructura ósea se haya distribuida la densidad o también cuando se haya aumentado. Y la otra parte es la destrucción ósea. En primera instancia vamos a tratar sobre la estructura densidad ósea dividida en que, vamos a ver, patrones líticos, difusos, emergidos por aumento de la actividad de osteoplasma. Ustedes saben que dentro de la estructura ósea tenemos tres células, ¿no? El osteoplasma, el osteoplasma y el histiocinco. Pero básicamente actúa a nivel de metabolismo son los osteoplasma y los osteoplasma. Osea, los osteocitos son las células osteoplasmicas inactivas. Para esto, en la junta de la actividad y nuestro plástico, tenemos las siguientes entidades patológicas. La mesa de cárcel para ti, la metástasis y las enfermedades proliferativas del niño y la voz. Acá vamos a ver tres ejemplos donde vamos a dejar la señal en la letra A. Tiene que constituir una radiografía anteroposterior de la lea, ¿no? Donde vamos a evidenciar lesiones líticas con bordes escleróticos. La imagen B constituye lo que es una radiografía lateral de la rodilla, donde la lesión lítica se da en la región anterior de la patella y la zona de la cárcel del timbre. Y en el tercer ejemplo vamos a tener la parte de la falange media del segundo dedo. Va a ver la absorción ósea, medial, subperióstica. Y aparte de eso, el penacho sea distante de la falange. El penacho viene a ser esta zona más extrema, más externa, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos a continuar con el patrón lítico, pero en el activo difuso. Acá, a diferencia de los anteriores, acá hay una falla de la actividad del osteoblasto. Donde van a constituir lo que es la osteoporosis, el raquitismo y la osteomalacia, que vamos a tratar posteriormente. Hay otra lista también por la falla de la actividad del osteoblasto, donde vamos a ver cómo, donde hay derivación de proteínas, dientas inadecuadas, insuficiencia o resistencia a la vitamina C, insuficiencia endócrina, deficiencia del cálcio y cóscoro, y también otros de origen congénito, la mala simulación, la mala digestión y la mala absorción. Continuando, vamos a ver el patrón lítico disaminado, pero con bordes definidos. Dentro de esto, está constituido por el diólogo múltiple, el teocitosis, el linfoma, y la angio-cautosis. Acá vamos a ver, me imagino, de la piedra de cambio lateral, vamos a ver una construcción, media de bordes, de contornos bien definidos, difusos, constituyen parte de lo mencionado. Acá vamos a ver, el tema siguiente es el aumento de la densidad ósea generalizada. porque acá vamos a encontrar el depósito de minerales implementados a nivel de hueso que afecta a todo el organismo. También se denomina osteosteidosis. Es debido a un aumento de la actividad osteogénica frente a la actividad osteolímpica. Puede ser consecuencia la intoxicación es a nivel de vitamina A, también de fósforo o flúor. Crínicamente se manifiesta por anemia, por dolores de cerebrales, debido a que los huesos comprimen y hay un aumento también de la fracturidad y la estructura ósea y el crecimiento del hueso. Radiológicamente aparecen con un aumento de la densidad ósea que lo caracteriza el color de color blanco. Tenemos el aumento de la densidad ósea generalizada, la densidad difusa, homogénea. Eso lo vamos a encontrar generalmente en dienofibrosis, en enfermedades esclerosantes, como la osteopetrosis y otras displasias esclerosantes. La osteopetrosis generalmente es una enfermedad congénita. Hay una alteración en el desarrollo de la estructura ósea y generalmente no desarrolla la calidad molecular. Este es un ejemplo crítico de la osteopetrosis porque hay una discusión de la osteoplasia. O sea, en la remodelación ósea aumenta la actividad del osteoblasto y el osteoplasto sigue a la institucional. Entonces, hay un predomino de la formación y se torna con mayor densidad respecto a blanco. Aquí, acá continuando, tenemos una densidad difusa y regular mezclada con lisis. Esta generalmente la vamos a encontrar en la enfermedad de Payet en las hiperperfatasias y en el hiperparatrionismo y en la osteoestrópia de Naga. En la enfermedad de Caribe y Payet ahí vamos a visualizar las biografías de las estructuras óseas donde hay zonas míticas y hay zonas plásticas. Acá hay un un desesquilinio hay zonas que proliferan más la parte ortoclástica y hay zonas donde proliferan más las partes límpicas. Hay un patrón mixto que hacen más frágiles y también hay una alteración en la morfología a veces se torna un tallado comuniano. Acá vamos a ver la osteoestrógena donde vamos a tener una alteración de la densidad que generalmente se ve como una osteomalacia más un hipertribismo secundario. Aquí ¿qué creemos? Hay un patrón mítico hay un patrón osteoplástico y en el hiperperatrionismo secundario por alteración de la hipocalcemia. La osteoestrógena generalmente da a pacientes con eficiencia adrenal y todo el trastorno metabólico se altera en el nivel de calcio y fósforo. Acá vamos a continuar con la parte de osteoporosis que es una disminución de la densidad ósea por pérdida de calcio. Generalmente la constitución del guaje está equilibrada entre la matriz ósea y el fosfato de calcio. Acá hay prevalencia de lo que es la resorciación de la formación. La osteoporosis es más frecuente de tipo secundario. Osea osteoporosis generalmente se caracteriza por ser más frecuente de tipo secundario. El metabolismo de calcio es normal. La placa radiológica simple no detecta una osteoporosis precoz. Radiológicamente se estima de que cuando hay una pérdida del 30% podemos ver los cambios radiológicos. Vamos a encontrar también disminución del espesor de la cortical vamos a ver disminución del número y del grosor de las trabéculas del hueso esponjoso vamos a ver un aumento en la radiolucencia de todo lo que está constituyendo osea las trabéculas y una disminución de la cortical vamos a ver solamente la estiración vertical vamos a ver el refuerzo de las trabéculas verticales y generalmente van a los primeros sitios que son afectados son las zonas periarticulares a nivel de todillo mayor frecuencia y se afecta la osteoporosis y la mayor frecuencia a nivel de la columna el extremo proximal del fémur el extremo distal del radio y la parte proximal del antebrazo este proceso aumenta el riesgo de fractura dentro de las causas tenemos las que son las que causan una patología generalizada infusa y otras que son de causa regional las generalizadas son más frecuentes en la selectur en la ecuación de tercera edad más frecuente y en la de la pausa y en la parte regional vamos a ver generalmente las zonas que están inmunitizadas son zonas focalizadas nada más dentro de esto vamos a ver una imagen de la tomografía como la parte de la región cortical está disminuida en el espesor y la parte de las traéculas han disminuido la masa ósea más radiolúcido y se ven unas traéculas finas y la región cortical sería muy disminuida los tomografías generalmente afectan ya tenemos localizaciones establecidas y por eso cuando se hace el escaneo siempre se buscan las partes más afectadas la parte distal del antiebrano que compromete más frecuente la parte distal del área a nivel de columna la región tumbada y a nivel del fémur a nivel de la cabeza dentro de esto también vamos a ver los signos efectuciales hay una disminución a nivel de la epífisis disminución de la cortical aparentemente hay un aumento de la densidad cortical por disminución de la densidad de las traéculas traéculas pasadas al inicio después hay una disminución de la densidad y desaparece el mantenimiento y también desaparecen las traéculas acá vamos a ver cómo se encuentra la parte cortical bien disminuida y la desaparición de las traéculas de la estructura ósea y un aumento de la altitud de los de la región cortical siglos y aficiarios de los tuberosos los signos que afectan a nivel de la diácesis hay una desgraciabilidad de la cortical desaparece la convexidad de la cortical en dos de la media hay un aumento de la longitud del canal de la radiálisis central se hace homogéneo y hay una pérdida del mantenimiento progresivo hacia la región inmediata y se asocia a estructuras patológicas dentro de la osteoporosis del fémur vamos a evaluar toda la disposición de las traéculas cómo se compromete tal vez hay un índice de shin para evaluar la arquitectura trabecular del fémur proximal acá vamos a ver cinco grupos el grupo principal de compresión el grupo principal de tensión ahora son y además los grupos secundarios grupos secundarios de compresión grupos secundarios de tensión y el grupo de tocante mayor acá como vemos la disposición de todas estas estas orientaciones son de las tigras son orientaciones de las traéculas y vamos a ver cómo el origen y hasta dónde o sea toda la disposición que tiene dentro de la terraza fundadora y cómo uno a uno luego hay comprometerse alterándose conforme la tipología de sábado acá tenemos el grupo principal de tensión que se origina en la región costical lateral bajo el tocante mayor y forma cien directas y terminada en la parte inferior de la cabeza femoral acá tenemos el grupo secundario de tensión que va desde su origen en la costical lateral bajo la dirección superior para terminar de cruzar el centro de los cueños de la cabeza y tenemos el grupo trocante mayor de repente está ubicado como su nombre lo dicen en trocante mayor y tenemos la disposición de las trabéculas en forma lateral bajo el trocante al medio acá para ver cómo de una disposición normal de la trabécula que es la normal que estamos visualizando acá cómo poco a poco desaparecen las trabéculas secundarias de compresión que tenemos en la figura 5 en la figura 6 hay una reducción de las trabéculas de tensión reducción de las trabéculas primarias de compresión en el grado 3 hay una reducción de continuidad de las trabéculas primarias de tensión en el grado 2 desaparecen las trabéculas primarias de tensión en el grado 1 hay una marcada reducción de las trabéculas primarias de compresión la osteoporosis que mismo compromete a nivel de la columna acá tenemos una columna dorsal una vista bilateral donde vamos a ver que está incrementada la cifosis hay un aumento de la radio transparencia del cuerpo arteral hay un adelgazamiento de la región cortical y generalmente se asocia a fracturas patológicas y los espacios están muy diminuidos acá solamente para hacer un capié de lo que es la pérdida de la adherencia de sus gestiones verticales y los cambios de la morfología que en la osteoporosis sería el puñamírico y la biconcaidía como si fuera la método de la escada la forma de medir todas estas densidades es mediante el densitómico y como ya les decía se toman los puntos más comprometidos o sea la región lumbar la parte distal del antebrazo para evaluar el radio la parte proximal del femur y que son lo más frecuentes y esto se va a evaluar que están estandarizados según la OMS la normal es superior a la menos 1 de la división estándar cuando lo organiza adultos jóvenes la osteoporosis está convertida una desviación de menos 1 de la división estándar a menos 2 de la división estándar con referencia adultos jóvenes la osteoporosis también es la disminución de la obesidad mineral ósea que va desde la de menos 2.5 o sea inferior a la 2.5 respecto al joven en cambio la osteoporosis es inferior pero tiene que asociarse a fracturas continuando con osteomagasia a diferencia de la osteoporosis aquí la diferencia entre la osteomagasia y la osteoporosis es que la matriz respecto al osteomagasia la matriz ósea va a parecer de fosfatrocal a diferencia de la osteoporosis que tiene fosfatrocal aquí vamos a ver que suele ser asintomática inicialmente puede representarse en principio con una osteopénea radiológica puede haber un dolor ósea espontáneo puede existir deformidades óseas puede haber flexibilidad en los músculos y alteración en la marcha puede haber fracturas espontáneas con traumatismos ligeros puede haber deformidades óseas y pueden aparecer que formaciones de la curvatura de la columna el córax y la pelvis acá los osteomagasia se caracterizan por la presencia de gruesas de buena calidad por el trastorno de la mineralización hay una alteración la matriz ósea será ya bien constituida lo que pasa que no se mineraliza adecuadamente ¿no? hay una alteración del metabolismo de la vitamina D o deficiencia de la desgraciación de exceso de fosfatos y la causa más frecuente es la hipofosfatemia también puede haber osteomagasia por dosis excesivas de fosfatos del niño puede ser por la asidia de estimulidad crónica puede también encontrarse por el equipo de fosfatasia debido a la osteopatasia también en los sitios radiológicos lo típico es la osteopenia pueden aparecer como imágenes con borcidad y deformidad de la columna que hacen que parecen una biografía de baja calidad hay una afectación más frecuente a nivel del cuello con oral de la escápula de las pentes de las costillas de los sucusos y muestra un árbol de las señales las alteraciones más típicas están en los cambios de los cuerpos con las líneas de la bosa o haciendo facturas no son unas líneas muy finas perpendiculares a la región cortical la anomalía en las líneas de la bosa que ya no me dené hay un ablandamiento y arqueamiento de los puentes morales los botes corticales periódicos están borrosos hay un aumento de los volúmenos osteoques a nivel de los canales saldianos y la osteomagasia avanzada puede haber las bacterias en la calada y la osteomagasia puede causar agombamiento de la tibia facturas patológicas y porza profunda acá vemos un ejemplo de osteomagasia donde ve la biografía de Niel y Gerger como un patrón de vida borroso con respecto a una placa de mala calidad para ver la parte de destrucción ósea o osteólicis vamos a ver siempre vamos a encontrar dentro de una imagen radiolúcida denominamos la luna por destrucción ósea de forma localización y tamaño variado estas lagunas pueden ser peor desestirosados generalmente constituyen un tumor maligno de crecimiento muy lento hay otras columnas de bordes líquidos donde vamos a ver al miudón de crecimiento lento aquí tenemos otro grupo patológico que también constituye las tabúes de bordes difuminados y legales que generalmente se ofrecen en los tumores malignos de crecimiento rápido dentro de esto vamos a ver con márgenes vamos a clasificar de grandes márgenes el patrón geográfico el patrón geográfico es de crecimiento lento de poca visibilidad bien sin costitas de bordes más o menos de un lado se dividen en bordes creóticos y bordes creóticos y hay otros que constituyen el borde mal definido son tres grupos el primero del borde estiográfico generalmente se asocia a una lesión medigna de crecimiento lento y el ejemplo más típico es un quistejín en el segundo grupo vamos a tener la lesión geográfica sin bordes de grado generalmente lesión sacralocada esto vamos a ver en tumores de células gigantes tumores de células gigantes en granulomas de eosindógenos en fibromas en la psoya en el quisteocio sanitario y en los quistes sanitarios máticos esta es una lesión sacralocada incluso se ve de contorno definido un esclerótico lo que constituye el antorodio geográfico con bordes de cambio definido generalmente son de procesos integrativos con tubores activos dentro de esto va a constituir el otro salcoma el fibros salcoma el pódromo salcoma el fibroma con bromexoide y el condromo activo acá vemos los bordes que no están bien definidos y toda la zona radiolucida está condromida y el patrón acodillado constituye puntos agujeros diseminados de diferente tamaño y afecta la pórtica y la negulada en el tubo de madrugos negulados tumultis en este patrón aquí vamos a ver las lesiones focares gruesas que vamos a diferenciar a diferencia del patrón imperativo que es una lesión bien fina o sea nosotros son lesiones gruesas estas deben ser más finas únicas salidas típicas pequeñas se caracterizan por ser pequeñas robaladas alargadas con lesiones inflamatorias o metabólicas y también nubladas acá vamos a poner los tres patrones con diferentes géneros el patrón geográfico con acá vamos a ver cómo se encuentra el contorno en el segundo metro terciano es un patrón geográfico esto que tiene las lesiones mucho más gruesas viene a ser el patrón monteado o acondillado no está en la rama cubiana y el otro patrón primitivo tenemos las lesiones críticas que son focos más finos esto es una lesión en la meta diarquisiaria de peronía son los tres patrones destructivos más frecuentes ¿no? ¿alguna pregunta? pues bien esto ¿alguna pregunta? ¿un extra para todo no entendía ¿no? ¿no? ¿alguna o un o Amén. Amén.